Música Música Dice mucho una mujer Se llamaba Josefina Se llamaba Josefina Dice mucho una mujer El municipio de Jaltipan Localidad asentada en la parte sur del estado Posee una extensa riqueza cultural Desde la Malinche hasta el Santuario Olmeca Localizado y destruido en el año 2013 Por la compañía García Monté de México Empresa del Coque Los escasos monolitos que fueron recuperados En el destruido Santuario de Vestigios Arqueológicos Así como animales endémicos de la región Ahora podrán ser exhibidos en un Ecomuseo local Griselda Sánchez González Presidenta de la Asociación Civil Jaltipanes Cultura Manifestó el método de la creación del Ecomuseo Tenemos pensado un proyecto que se llama La Maqueta La Maqueta es un terreno de 30 por 20 Muy pequeño Que pretende que se haga ahí un Ecomuseo Sin necesidad de que la legalidad se lo den las autoridades Sino que se la den el pueblo de Jaltipan La gente que vive aquí y que queremos conservar Nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura Y sobre todo que necesitamos nosotros Incentivar a nuestras nuevas generaciones Para que ellos puedan conocer Nuestros animales endémicos de nuestra región Como son las tortugas, los armadillos, los venados Las iguanas que están en peligro de extinción Tras la presencia del Almacén del Coque En el mismo año 2013 La fauna acuática sufrió un duro golpe Al presentarse las inundaciones del mes de septiembre En aquella ocasión Las aguas contaminadas por el carbón mineral Ocasionaron gran mortandad de peces Tortugas, armadillos Entre otros animales silvestres de la zona El almacén de Coque no cumplió con lo mismo Por lo tanto Cuando vinieron las inundaciones En septiembre del 2013 Estuvimos protestando Nos quitamos A los pocos días se dio la inundación Y salió en las notas en los periódicos Lo que nos salió Es que había mortandad de peces Camarones, tortugas Y animales que bebieron de esas aguas Los integrantes de la asociación civil Jaltipanescultura Con los pocos monolitos recuperados Y los obsequiados por familias de este lugar Y la zona sur Así como de los animales exóticos de la zona Crearán un Ecomuseo El Ecomuseo estará situado En un predio de la colonia Miguel Alemán En la calle La Conquista Sobre la carretera Jaltipan-Coacotla En el citado lugar Podrán asistir familias de Jaltipan y la región El objetivo de la asociación civil Jaltipanescultura Es preservar la cultura de estas tierras Con información de Abel Martínez Reyes Imágenes de Iván Díaz Veracruz TV